Por encima, bonitas Pensaron que iba a ser ganas, ¿verdad? No, no, no ¿Qué viene por ahí, María? Esto es rico y sabroso No, 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 no ¡Ay, con qué! ¡Vamos! Mira, 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 cómo se la deja ¡La descarga! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué rico pa' gozarlo! ¡No, no, 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 no! No, 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 no No hay con qué Esta palabra de María José, en este rito no hay con qué Esta palabra de María José, en este rito no hay con qué No hay con qué Ay, me de riquito No hay con qué Tengo gelada No hay con qué Que viene tan cabroso No hay con qué Con un brinquito No hay con qué Lo que es en el tambor No hay con qué Que rico, pa' gozarlo, pa' el rey No hay con qué Que no trae mulata No hay con qué No, 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 no Oye, oye No hay con qué Oye, oye No hay con qué Oye, oye No hay con qué Óyelo, óyelo No hay con qué No hay con qué Naninche ¿Quién sabe lo que quiere decir Roberto Bueno? Naninche Naninche ¿Quién sabe lo que quiere decir? En zapoteco sí, ¿verdad? Naninche Sabroso En zapoteco ¿Sabes qué? Cuando bailes en la cumbia Y cuando vayas a la calle Debes de tener mucho cuidado Porque sale un animal Vayas a la calle Debes de tener cuidado Porque sale un animal Que te pica por debajo Con mi música bailando Y la descarga La toca Para que sigas bailando No seas mentiroso Que le toquen ativo El carabajo El carabajo El carabajo El carabajo El carabajo El carabajo Es una cumbia bonita Es una cosa muy rica Tenga cuidado señorita Es una cosa bien chica Nunca sabe cuando llega Llega y llega por debajo Cuidado, cuidado Con el carabajo Que si te descuida Te pica por debajo Cuidado, cuidado Con el carabajo Que si te descuida Te pica por debajo El carabajo Y si no quieres creerme Pregúntele a mi compadre Caminar ya no puede Le pico pa' que hoy me duele Por eso le digo a todos Que tengan mucho cuidado Nunca sabe cuando llega Es un animal bien raro Cuidado, cuidado Con el carabajo Que si te descuida Te pica por debajo Cuidado, cuidado Con el carabajo Que si te descuida Te pica por debajo Uy Es un bicho bien raro Me dicen a chico en cuña Con el carabajo Que si te descuida Te pica por debajo Y ya no cuidado Con el carabajo Que si te descuida Te pica por debajo Ya me engordé Ya me engordé Pero es de acá, mira Es de aquí Cuidado, cuidado Con el carabajo Que si te descuida Te pica por debajo Cuidado, cuidado Con el carabajo Que si te descuida Te pica por debajo Pobrecito Es carabajo Es carabajo Me sacaron toda Con la miel Quiero leer todas las cartas Que mandaron Mario Porque si no después me la mientan Por favor La barca del amor Ya la cantamos Para Lina Jarochas Para mi amigo El Nanchis Los Nanchis La del tacón dorado Ahorita la cantamos Aguántame tantito Por favor Dice la calentadora O la de Yadi Por favor Para comprobar Con esas canciones Claro que si Acá también tenemos Otro recado Mario Un saludo para Jorge Villegas Que es su cumpleaños De parte de Lupita Y sus amigos Felicidades Feliz cumpleaños ¿Qué pasó? Declaración de amor Primero la Buenona Y después muchas Muchas, muchas, muchas Muchas más Para la Barbie de Teme Saludos Para Alma y Débora De la Ser Calentadora Me busques Calentadora Me quiero ver Calentadora Me busques Calentadora Me quiero ver Calentadora 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 A todos le dices que sí A nadie le dices que no A todos le dices que sí Y a nadie le dices que no Y yo no sé cuál es tu fin Te vas a morir la flor Y yo no sé cuál es tu fin Te vas a morir la flor Y yo no sé cuál es tu fin Calentador no me busques más, calentador no te quiero ver Calentador no me busques más, calentador no te quiero ver Calentador no me busques más, calentador no te quiero ver A todos le dices que sí, a nadie le dices que no Y yo no sé cuáles sufrí, te vas a morir a flor Y yo no sé cuáles sufrí, te vas a morir a flor Calentador no me busques más, calentador no te quiero ver Calentador no me busques más, calentador no te quiero ver Calentador no me busques más, calentador no te quiero ver Calentador no me busques más, calentador no te quiero ver Ahí estuvo la calentadora Ya se cansaron, de verdad De verdad no se han cansado Es lamentable Mario, tendré que despedirse de este público tan bonito De estas mujeres tan hermosas Que esta noche estamos